Hola mis amigos de Dolores Hidalgo Puebla, nos vemos este 14 de abril cuando va a estar su amigo Julián Figueroa cantando a caballo y con la banda, canciones mias y canciones de mi padre, nos la vamos a pasar muy bien. It's really really big and shocking news that famous Mexico singer Julián Figueroa is no more with us. In this video, I will show you the last funeral video of Julián Figueroa. Before sharing the last funeral video of Julián Figueroa, I have a small request. If you are new on my YouTube channel, so please subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. As you all know that Julián Figueroa's health was critical from few days. Now it's really really big and shocking news that famous Mexico singer Julián Figueroa is no more with us. Now you can watch a video of Julián Figueroa fan who is paying tribute of Julián Figueroa. No sé si elevarte mis rezos o en noche de besos hacerte el amor. Y es que no puedo dejar de pensar ni un momento en tu tierna mirada. Pero me quema el calor de tu piel, me quisiera adueñar de tu alma. Quitarte la ropa y hacerte un camino de besos de labios a pies. Renunciar hasta mi credo y a tu boca serle fiel. Y entrégate mujer, yo sé.